Jesús nunca se equivocó cuando dijo En el mundo tendréis aflicción Pero más confía de mí Que yo he vencido al mundo Aleluya Son muchas las aflicciones Desde Cristiano en esta tierra Y cuando se siente triste Mejor se pone ahora Son muchas las aflicciones Desde Cristiano en esta tierra Y cuando se siente triste Mejor se pone ahora Oh hermanos Porque la triste A causa de tus promesas Recuerda que allá En el cielo Riquezas Mejor Mejor se dan Hermanos Porque la triste A causa de tus promesas Recuerda que allá En el cielo Riquezas Mejor Tras En esa tierra Pasamos por procesos Pero un día Dios Nos va a coronar La Nueva Jerusalén Es una grande ciudad Que tiene su calle Es un hermoso mar de cristal La Nueva Jerusalén Es un hermoso mar de cristal Hermanos 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 Que tiene su madre Si no se haces En esa tierra Y en esa tierra La Nueva Jerusalén Que tiene su calle ¡Gracias por ver!